La casita del río Se ha quedado muy triste Ya no cantan las aves Pues a vente te fuiste Ya los lirios del campo No renacerán Y las blancas paromas Su vuelo no tendrán Y las flores del río No renacerán Porque aquella piragüita De lindos colores Que va arriba o abajo Se llevó mis amores Las cosas más lindas Que el río me trajo Y se ha quedado el campo Lleno de rocío Y me he quedado sola Me he quedado sola En la casa del río Y me he quedado sola Me he quedado sola En la casa del río Porque aquella piragüita De lindos colores Que va arriba o abajo Se llevó mis amores Las cosas más lindas Que el río me trajo Y se ha quedado el campo Lleno de rocío Y me he quedado sola Me he quedado sola En la casa del río Y me he quedado sola Me he quedado sola En la casa del río En la casa del río Y me he quedado sola En la casa del río Y me he quedado sola En la casa del río Y me he quedado sola Y me he quedado sola Gracias.